Escapémonos este fin de semana. ¿A dónde? ¿Algún lugar para descansar? Sí, donde se coma delicioso. ¿Y los niños? A ellos los dejamos en la alberca mientras jugamos tenis o golf. ¿Y después una amplia habitación? Suena estupendo. El lugar que usted busca está a solo 90 minutos de la Ciudad de México, pasando San Juan del Río Querétaro, Hotel Misión La Mansión. Ven una vez y vendrá.